Hemos estado hablando de destinos turísticos, ya les comentamos acerca de República Dominicana, pues ahora les recomendamos la Isla Feliz, ¿sabe cuál es? Aruba. Aruba, sí señor, One Happy Alta. Aquí lo tenemos a las mañanas con uno. Aruba, considerada la Isla Feliz, ofrece diversos planes para todos sus visitantes, desde planes románticos hasta extremos, no solo en su mar, sino también en tierra. Uno de ellos es hacer un recorrido en Jeep, más conocido como Safari, en donde podrá conocer lugares más paradisiacos de la isla caribeña. Las opciones son variadas, en estos carros se encontrará diversión, aventura y la oportunidad de aprender de la historia de ese paraíso caribeño. En estos podrá realizar recorridos por la ciudad, pasar por los caminos rocosos y llegar a lugares espectaculares como este, la piscina natural de Aruba, la cual se encuentra rodeada de rocas y piedra volcánica. Esta es conocida como Conchi, la piscina natural de Aruba, le ofrece diversas opciones para que la estadía en ese maravilloso lugar sea inolvidable. Este no es el único lugar natural que puede encontrar en Aruba. Hace poco los arubianos descubrieron un territorio mágico para los visitantes. Se trata de otra piscina un poco más pequeña, ubicada en cercanías a una mina de oro abandonada. Pero si lo suyo es un plan mucho más tranquilo, la Isla Félix le ofrece otro tipo de planes, como realizar una de las actividades más comunes del lugar, la pesca. Una de las actividades más prósperas en Aruba es esta, la pesca, precisamente aquí en Boca Catalina. Vamos a intentar a ver qué pasa y a ver si pescamos algo. Y aunque la isla cuenta con gran variedad de peces de todos los tamaños y colores, nosotros no tuvimos mucha suerte con la actividad, pues aunque logramos el objetivo, el resultado no fue el que se quiso. Si usted, al igual que nosotros, no tiene mucha suerte con la pesca, por cualquier motivo que sea, no se preocupe, pues la isla también hay planes que puede realizar junto a su familia. El zoológico de Aruba, quien cuenta con un sentido social muy importante, puede ser su opción, pues junto a los animales más pequeños del lugar, podrá realizar un recorrido que lo dejará verdaderamente encantado. ¡Hola! En él, podrá encontrar desde caballos poni hasta camellos, todos rescatados por su fundador, pues la particularidad de los animales que permanecen en el zoológico es que todos han sido rescatados, unos del matrato y otros del abandono. Lo mejor de todo es que podrá interactuar con ellos, pues los podrá alimentar durante su recorrido por el resguardo de animales. Estos y muchos planes son los que podrá vivir en la isla de Aruba, la isla feliz.